¿Cuándo fue encontrada esta casa de esta yuca? En Pedregal ¿En Pedregal? ¿Más o menos cuántas libras usted le calcula que tiene? 140 por ahí 140 libras esa yuca ¿Cuál es su nombre? José Durán ¿Qué usted le solta a la gente que siga sembrando? Que vean lo que hace la madre de la naturaleza Que siembren, que no roben, que vean que todo se da Y si vean la mamá, esa es la hija ¿Hay una más grande entonces? Sí, y los mucanos que dicen que allá se da más que aquí Que vean